En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Quién se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles? Y añadió, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el Reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Perder la vida, hermanos, ese es el secreto escondido para el cristiano, para los hombres. Digamos que es un secreto escondido para los hombres, pero el cristiano ya lo sabe, porque lo ha escuchado y puede que lo haya vivido. Si es cristiano, de verdad lo ha vivido. Perder la vida, perder la vida es tenerla, es salvarse. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Es necesario que muera, que se pudra, que se abra, que se rompa para que pueda salir y no de un grano, salen cien, sesenta, dice la parábola, treinta, sesenta, ciento, los que sean. Es necesario, para salvarnos, hermanos, dar la vida. Ese salvarse no está en función tanto de la otra vida, que sí, pero no tanto, está en función de esta vida, hermanos. La salvación es el amor. Salvarse es amar. El que ama se salva, el que ama de verdad. Y el que ama, se da. El que ama, digamos que pierde, que pierde su vida, su vida entera. Como la ha perdido Cristo, pero el Padre se la ha devuelto. Cristo la ha perdido por amor a ti. Ha perdido su vida, literalmente ha muerto. Pero el Padre lo ha resucitado. Se salvará. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Si alguno quiere venir detrás de mí, veíamos ayer en el Evangelio, como le dice a Pedro, apártate de mi vista, ponte detrás de mí, Satanás. Pues hoy dice, si alguno quiere ponerse detrás de mí, ¿qué quiere decir que es ponerse detrás de mí? Precisamente es esto. Ponerte detrás de Cristo es negarte a ti mismo. Porque tu cuerpo, tu esencia es ponerte delante. No, negarte a ti mismo es ponerte detrás. ¿Qué es ponerse detrás también? Ponerse detrás es tomar la cruz. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Esto es muy importante. Tomar la cruz. La cruz que tienes. La cruz que Dios ha permitido en tu vida. La cruz que no son nuestros pecados, pero que sí son circunstancias, situaciones, personas que nos tallan, que quisiéramos cambiar, que quisiéramos quitar de nuestra vida. Hay una pregunta que nos aclara muy bien cuál es nuestra cruz. Y es tú que cambiarías de tu vida. Eso que cambiarías de tu vida es tu cruz. Si eres cristiano, dices nada, no cambio nada. Pero eso es porque ya has tenido clara tu cruz, ya es gloriosa, mejor dicho. Ya tienes bastante fe para poder decir, yo no cambio nada de mi vida. Todo está bien hecho. Ojalá el Señor algún día nos conceda esto. Poder decir que no cambiamos nada, hermanos. Ojalá sería muy bueno. El hombre puede ganar su vida entera, pero ¿de qué le sirve? Puede ganar la vida, puede tener muchos bienes, mucho éxito, mucha fama. Puede ser un hombre maravilloso para el mundo, pero ¿de qué le sirve? Decía el Papa hace poco que no ha visto nunca un funeral con un camión de mudanzas detrás. ¿De qué te sirve si no te llevas nada? Ni siquiera tu fama te llevas. Tu fama queda metida en un hueco o en una caja de cenizas. O tirada por ahí en cualquier rincón. Allí queda tu fama. Allí hemos colocado unos, hemos puesto un vidrio para que se vea unas tumbas antiguas que hay aquí, en la parroquia. Allí están. Y allí veis que hay cinco esqueletos. Voy a colocar un cartel que va a poner lo siguiente. No es una frase mía, es de otra persona. La encontré por ahí. Te veo como me veía. Me ves como te verás. Para que cuando pases por ahí y leas ese cartel, te des cuenta que así te vas a ver algún día. Así vas a estar algún día. La vida se acaba. La vida se gasta. La vida se pierde. Pero la puedes perder amando o amándote a ti. La puedes gastar amando al otro o no amando al otro. Así de sencillo. O no dándote, sino guardándote para ti. Pero la vida se gasta. Se va gastando. Se va gastando. Tus ojos se van deteriorando. Cada vez ves menos. Cada vez escuchas menos. Cada vez caminas menos. Ya no puedes hacer lo que hacías antes. Cada vez tienes menos pelo. Cada vez el poco pelo que te va quedando es cada vez más blanco. Cada vez tu piel es más arrugada. Todo te vas gastando. Es como un producto con una fecha de vencimiento. Cuanto más se acerca la fecha de vencimiento, peor está. Y ya si se pasa de la fecha de vencimiento, ya no se puede comer. Pues es igual, hermano. En el buen sentido. Entendérmelo en el buen sentido de lo que estoy hablando. Porque es muy importante gastar la vida amando al otro. Es importante porque te hace feliz. Si tú quieres ser feliz, quieres el truco para ser feliz, ponerte detrás de Cristo. Seguir a Cristo. Pero para seguirle es importante tomar tu cruz. Y negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo para que el otro sea. Es por eso el negarte a ti mismo. Si yo me niego a mí, el otro surge. Las peleas en el matrimonio, ¿por qué son? Porque ninguno de los dos se niega a sí mismo. Así de sencillo. ¿Por qué los dos se guardan? Porque los dos quieren tener la razón. Quieren tener la vida. Y puede que tengan la razón. Pero no tienen la verdad. Porque la verdad es amar. Porque la verdad es la humildad. Porque la verdad es negarte a ti mismo. Morir. Para dar fruto. Hermanos. Pidámosle hoy al Señor. Que podamos ver el reino de Dios. Dice. Os aseguro que algunos de los aquí presentes. No gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Veamos el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo amándote. Y esto lo puedes ver si te pones detrás. Si lo sigues. Si cargas con tu cruz. No podemos ver la resurrección si no entramos en la muerte. No la podrás ver nunca. Te morirás sin experimentar este reino de Dios. Sin experimentar su amor. Sin experimentar su resurrección. Porque para experimentar la resurrección hay que estar muertos, hermanos. Hay que estar muerto. Muere a ti mismo. Da tu vida. Para que Dios te la devuelva. Como se la devolvió a su único Hijo Jesucristo. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.